Se van a comenzar nuevamente las obras de las viviendas en la localidad de Luis Palacios. Estas obras que están paradas desde el año 2021. Hablábamos con el presidente de Comuna, con Adrián Villóvich, que nos contaban que estuvieron reunidos con funcionarios para poder continuar con estas obras. En caso de que no lleguen los aportes necesarios, claro, la idea es terminarlo para el año 2024-2025. En caso de que no lleguen estos aportes y no se puedan terminar estas viviendas, se van a entregar el terreno y las viviendas hasta donde estén construidas. Este es uno de los objetivos y las metas que tienen en la comuna de la localidad de Luis Palacios con respecto a estas viviendas. Pero decíamos, desde el año 2021 que están paradas. Las viviendas es un tema sensible, digamos, en la localidad. Por la gran demanda que hay, por el tiempo que hace que no se construyen y por la cantidad de viviendas que tenemos en construcción, nosotros hemos invertido muchísimos recursos en terreno, en obra pública, para poder disponer de esas viviendas y que hoy se encuentran paradas. Y bueno, nos hemos reunido con funcionarios de la provincia, con Laura Lucci puntualmente, para plantear esta situación, para ellos interiorizarse en qué situación está. Nosotros fuimos claros, digamos, tratamos de ser claros en el mensaje. Nosotros queremos que para fin de este año, principio del año que viene, las viviendas sean entregadas a la gente. Si el gobierno nacional dispone de recursos para terminarla, o si el gobierno provincial dispone de recursos para entregarla, mejor. Si no, las entregaremos como están, pero no queremos que queden paradas teniendo tanta gente con necesidad de vivienda, digamos. Entonces, fue lo que le manifestamos. La funcionaria se llevó con la suerte de que ya la conocíamos de la gestión anterior, digamos, de la gestión de Miguel Lischi. Ya teníamos contacto con ella y, bueno, pudimos entablar un buen diálogo. Naturalmente que los funcionarios de provincia se van a juntar con los funcionarios de Nación también, y van a ver cuál es el panorama, pero, bueno, nuestra decisión fue esperar algún tiempo, digamos, la respuesta de provincia para poder terminarla, que creo que es una picardía no terminar esas viviendas. Pero sí tenemos la decisión de la comuna de que finales del 2024, principio del 2025, nosotros las viviendas las entregamos. No queremos dilatar más la obra, digamos. Me parece que es una prioridad, digamos, tanto para el gobierno comunal como para el gobierno provincial y nacional deberían ser prioridad también. Por eso festejo, digamos, que la funcionaria se haya llegado a la localidad para conocer la situación. Y, bueno, en principio confiamos en que vamos a poder avanzar con la obra y entregar las viviendas terminadas como corresponde, sino como lo he manifestado a cada vecino que me ha preguntado, nuestra decisión es fin de este año, principio del año que viene, entregarlas. Ojalá podamos entregarlas terminadas y si no las entregaremos así, porque, como decís vos, es un montón de nada a tener un lote y media casa hecha, ¿no? Bueno, y estas casas empezamos en fines del 2021, se hicieron durante el 2022 y quedaron hace unos meses paradas, le faltarán tres meses de obra como mucho, si bien para una comuna como la nuestra es mucha plata, para un gobierno nacional o provincial es un recurso insignificante a comparación, a comparar por el beneficio que se le da a la comunidad, ¿no? Así que, nada, entendiendo que eso se traduce en empleo también, entendiendo que se traduce en distribución de ingresos, creo que debería ser una prioridad para los tres niveles de gobierno. Gracias. 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 Gracias.